Nuestro Hijo Nacerá No entiendo por ahí que tu amor de ayer por mí no existe en tu corazón No juegues con el cariño antes de nacer el niño busquemos la solución Si ahora somos solteros me quieres y yo te quiero nos tenemos que casar Y en una casa modesta esperaremos con fiesta al que tiene que llegar Un hijo es todo en la vida entiéndelo mi querida tal vez así cambiarás No quiero que en el futuro mi hijo viva inseguro sin conocer su papá Conmigo te casarás y muchos hijos tendrás como manda el creador Y cuando llegue el bebé al mundo le mostraré el fruto de nuestro amor Un hijo es todo en la vida entiéndelo mi querida Tal vez así cambiarás No quiero que en el futuro mi hijo viva inseguro sin conocer su papá No quiero que en el futuro mi hijo viva inseguro sin conocer su papá No quiero que en el futuro mi이�aría sin没事 No quiero que en el futuro mi hijo viva inseguro sin conocer nuestra nieta No quiero que en el futuro mi hijo fluye bastante No quiero que en el futuro mi hijo viva inseguro sin conocer su papá